Dígame Gramalote, estrategia de comunicación radial que mantendrá informada a la comunidad gramalotera sobre los avances de la segunda fase del proceso de acompañamiento social para el reasentamiento de Gramalote. Trabajo liderado por la Alianza Fondo Adaptación Universidad de Pamplona. Porque el remanso de paz lo construimos entre todos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! Universidad de Pamplona en esta clase de actividades es coayuvar a la recuperación de las tradiciones culturales de los habitantes del Remanso de Paz y motivarlos para que valoren lo importante que es vivir en la unidad Paola se está llevando acá un interesante proceso de capacitación que está realizando los comerciantes gramaloteros con el propósito de conformar una cooperativa de trabajo asociado en el nuevo casco urbano esta actividad está liderada por el componente desarrollo de capacidades amplíenos un poco esta información así es Victoria, las cooperativas son grupos de trabajo asociados conformados por un equipo de personas en busca de un mismo objetivo a nivel económico o social bajo los valores de ayuda mutua esfuerzo propio, responsabilidad, democracia igualdad, equidad y solidaridad es por eso que el componente desarrollo de capacidades del acompañamiento social y el SENA le brinda la oportunidad a los gramaloteros que quieran conformar una cooperativa para que se capaciten en todo lo necesario para hacer exitosas sus ideas de negocio dialogamos con Teófilo Maldonado instructor del SENA quien nos habla sobre este importante ejercicio que comienza a desarrollarse está hablando sobre lo que es la importancia de la organización la necesidad que tienen ellos de conformarse en grupos asociativos unidades productivas y así como se ha venido trabajando durante la semana lo relacionado con las formas asociativas de manera especial las de desarrollo social y las de economía solidaria y también estamos viendo la parte empresarial para que ellos se apropien de toda la información necesaria y requerida y adopten cuál es la mejor decisión para organizarse ya que es una prioridad porque de manera independiente o en forma particular o individualmente los programas son un poco más complicados de ejecutar y desarrollar el curso es obligatorio para legalizar cualquier cooperativa o para actualizar información de las existentes tiene una duración de 40 horas y requiere una dedicación de dos horas diarias según el instructor los comerciantes conocerán cuáles son las clases de formaciones de los sistemas asociativos y parte empresarial además las ventajas de una asociación y las cooperativas empresariales como los requisitos para conformarlos así lo manifestaron los gramaloteros Benjamín Flores del sector de la Lomita y Edgar Aparicio del barrio Monguí quienes asistieron al primer encuentro bueno hay personas muy motivadas y que participan bastante otros son muy calladitas porque son tímidas pero importante importante y hemos estado tratando yo también he querido participar y ayudar a motivar a las personas a que participen para que así después no digamos ah pero es que yo no quería eso sino que todos y que todos tengan su espacio para que expresen lo que quieren de ese proyecto lo que más se busca ahí es la organización y la motivación a todas las personas porque en Gramalote había mucho comerciante y hoy en día son muy pocos los que se dedican a esa actividad ¿Qué decirle a sus precios gramaloteros referente a esa formación y referente al curso de cooperativismo? Pues mire allá en Gramalote van a dictar otras conferencias sobre esto ojalá la comunidad se vaya hacia el borde a participar en esto que es muy bueno nosotros para recibir las ayudas que el gobierno está ofreciendo debemos capacitarnos y debemos saber qué es lo que queremos primero que todo para que ellos no lleguen de pronto y no encuentren a qué darle a quién darle porque debemos estar organizados Me parece excelente porque y yo invito a los compañeros a los gramaloteros a los paisanos de que se capaciten de que aprendamos al menos algo nuevo algo diferente porque la verdad necesitamos es como que nos guíen para poder salir adelante pues para el nuevo Gramalote a futuro que vamos a llevar como unas unas ideas más claras de lo que de lo que en realidad entendíamos porque la verdad hay veces que se está totalmente convencido en regresar al nuevo Gramalote en el 2015 si Dios lo permite con el favor de Dios y la Virgen creo que sí eso yo pienso que sí que todos los paisanos volvemos a nuestro casco urbano con el favor de Dios al finalizar la formación los aprendices gramaloteros habrán reforzado sus conocimientos en temas como economía clientes proveedores procesos de diseño producción logística mercadeo presupuestos funciones laborales responsabilidades áreas de la empresa trabajo en equipo estructura organizacional de la empresa y competencia entre otros temas los medios de comunicación se convirtieron en la excusa ideal para realizar trabajos de recuperación sobre la memoria histórica y cultural de Gramalote desde el pasado mes de septiembre más de 30 estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús participan en talleres liderados por el componente de comunicación e información pública quienes hacen parte del acompañamiento social abarcando temas como la redacción de textos narrativos descriptivos y entrevistas los estudiantes han tenido la tarea de indagar sobre la historia costumbres y cultura de Gramalote este método de investigación ha logrado que los jóvenes se interesen no solo por conocer sus raíces sino que se han motivado a escribirla en forma de mitos leyendas cuentos y radionovelas Raiza Agustamante comunicadora social hace parte de este proceso y habló para Dígame Gramalote sobre los avances y la dinámica del trabajo podemos hablar de avances positivos en la manera como los jóvenes están contando las historias del municipio la manera de recrearlas y lo más importante como se están integrando con adultos mayores y personajes reconocidos del pueblo para contar de la mejor manera una historia la dinámica de trabajo es teórica o práctica siempre se emplea en dinámicas en la que los jóvenes participan y cabe destacar que siempre sus opiniones son tenidas en cuenta entonces esto ha fortalecido una relación muy cercana con los estudiantes y las personas que vamos a hacer los talleres que siempre somos profesionales en comunicación por esto para ellos no es un proceso académico riguroso sino un espacio de sano esparcimiento donde aprenden y pueden divertirse el pasado 20 de noviembre se realizó una jornada doble de trabajo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 y 30 de la tarde los jóvenes participaron de talleres de redacción y escrituras orientados por Caterina Mojica asesor interna del componente de comunicación e información pública también se contó con la participación de Antonio Rangel profesor de técnica vocal de Jams quien se vinculó a este proceso con el fin de enseñar y fortalecer las habilidades vocales de los estudiantes Lauro Castillo y Michael García expresaron cómo se sintieron durante esta jornada pues me parece súper chévere porque aprendimos cosas nuevas cosas que no son habituales en el colegio aprendimos cosas que no sabíamos me pareció súper chévere todo lo que tratamos la técnica vocal todo lo que trabajamos con el profesor Acompañamiento social Conocimos las historias de nuestro pueblo gramalote conocí que era cómo estaba conformado por sus leyendas y conocí unas leyendas o mitos que no había escuchado antes me gustó también porque nos enseñaron un poco un poco en la base de vocalización cómo es que hay que expresarse cómo es que hay que mantener la voz para no esforzarla tanto entonces me gustó mucho y entonces a la universidad pues yo les quiero agradecer porque pudimos esto que pudimos relacionarnos con los compañeros y aprendimos bases de la comunicación En la jornada se degustó de un almuerzo patrocinado por el acompañamiento social y además de un compartir donde algunos de los estudiantes cantaran sus temas más conocidos y expresaron de manera positiva su pensamiento sobre estos talleres Acompañamiento social Los gramaloteros continúan aprovechando las oportunidades de dar a conocer sus ideas de negocio y sus empresas ya formadas este es el caso de Limpigran una empresa de productos de aseo que hace parte de los emprendimientos apoyados por el acompañamiento social ellos participaron en la octava versión de la feria empresarial de la universidad de Pamplona que se desarrolló en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrer una de las integrantes de esta empresa y estudiante de administración de empresas de la universidad de Pamplona Sandra Yulier Riveros nos habló de los beneficios que trae para su empresa esta vitrina comercial nos ha parecido excelente ha sido una buena oportunidad hemos logrado dar a conocer nuestro producto que era nuestro principal objetivo en esta feria y ahí vamos saliendo adelante han quedado conformes con el producto ya hay compañeros que me han comprado les ha gustado la calidad del producto esta idea de negocio con solo cuatro meses desde que inició su proceso de producción y lanzamiento al mercado ha tomado fuerza y ha sabido aprovechar cada oportunidad o alianza que ofrece la universidad de Pamplona en su acompañamiento social son 12 gramaloteros quienes la conforman ellos son gramaloteros emprendedores que quieren consolidar su empresa como una sólida fábrica y comercializadora de artículos de aseo en su municipio y por qué no fuera de él no dejemos perder estas oportunidades son oportunidades muy grandes que nos hacen salir adelante superar y que no nos quedemos solo pensando en el pasado sino que nuestra visión es el futuro cabe anotar el importante ejercicio que viene realizando la universidad de Pamplona con estos emprendimientos a través del componente generación de ingresos y estabilización socioeconómica sin duda cada una de estas iniciativas contribuyen a mejorar las condiciones de vida de quienes integran cada grupo asociado aquí le contamos cómo vamos con gramalote la estrategia de acercamiento a la comunidad que lidera el componente desarrollo de capacidades organizacionales con apoyo del servicio nacional de aprendizaje y el programa jóvenes rurales dejó como resultado un exitoso proceso de formación de panadería en la comunidad rural de gramalote residente en la vereda el triunfo así es victoria durante 280 horas de trabajo es decir aproximadamente dos meses los aprendices gramaloteros lograron mejorar sus niveles de conocimientos empleabilidad y generación de ingresos realizando la producción y venta de un pan nutritribo a bajo costo que les permitirá a mediano plazo crear su propia empresa y mejorar sus condiciones de vida así lo confirma dígame gramalote la coordinadora del componente 4 Juliet Sanguino Pacheco bueno primero que todo se inició con un curso de emprendimiento dirigido por el SENA a través del cual se les motivó a las mujeres para poder iniciar el proceso y el curso de formación en panadería básica pues la verdad como acompañamiento social nos sentimos muy contentos ver el resultado de esa formación y de esa capacitación aquí con las mujeres de la vereda El Triunfo porque como ustedes pueden observar ellas conformaron su unidad productiva pero al inicio pues ellas iniciaron capacitándose 25 señoras pero al final pues a nosotros nos parece muy importante porque al final ellas pudieron fortalecerse en comunidad productiva y lo que buscamos a partir de acá es seguir fortaleciéndolas en la parte ya como ser como persona ¿cierto? para que trabajen articuladamente y para que trabajen de forma asociativa y para que este grupo no se vaya a dispersar entonces vamos a continuar con esta formación a través de las capacitaciones que viene liderando el SENA en el proceso que venimos realizando como acompañamiento social que es la gestión que estamos haciendo a diferentes entidades como es el SENA la ESAD y otras instituciones en la cual vamos a continuar nosotros gestionando para poder ver estos resultados que estamos viendo en el día de hoy En el proceso de formación los aprendices gramaloteros comprendidos en edades de los 18 y 35 años e inscritos bajo el programa de jóvenes rurales conocieron todo lo relacionado con el manejo y manipulación de harina y los otros elementos necesarios para elaborar productos apetecidos en la canasta familiar como lo es el pan además la experiencia fue exitosa ya que esta asociación recuperó del cuarto de San Alejo una maquinaria que no se estaba utilizando y que ahora le ha generado buenos resultados así lo confirma Adígame Gramalote Adit Rojas instructora del SENA quien tiene a su cargo el grupo de Asomegran y está en lista de espera para realizar el curso avanzado de esta misma formación que estuviera la maquinaria aquí contamos con los equipos nos estaban utilizando desde hacía seis años pero se contaban con ellos se les hizo mantenimiento y también que contaran con algunos recursos para poder nosotros arrancar la formación el programa de jóvenes rurales emprendedores las capacitó en emprendedor en panadería básica con una duración de 280 horas en esa formación ellos aprendieron a elaborar productos tanto de pan de sal como de pan de dulce pan de sal tenemos el pan quesito el pan cascarita el pan el pan integral de sal el pan integral con uvas pasas con ajonjolí de pan de dulce hicieron el pan de leche hicieron los churros hicieron el pan el pan de mantequilla hicieron de la parte de repostería hicieron mantecadas hicieron ponquecitos hicieron tortas hicieron postres pues la línea es bastante amplia todo lo que es panadería y repostería pues ellos también recibieron apoyo o un capital semilla por parte también del Sena fueron unos insumos que recibieron de materias primas y con el capital también que les dio la universidad de Pamplona pues ellos ya con eso empiezan a producir y a comercializar punto bueno de ellos es que ellos ya tienen las instalaciones donde van a colocar los equipos ya tienen los insumos el capital semilla las materias primas para empezar a producir y a comercializar y ahorita ellos están esto comercializando con unas las tiendas de aquí alrededor de la vereda y tienen dos clientes fijos a los que les están comercializando semanalmente el pan compañeros vale la pena destacar que gran parte de los emprendimientos que se han apoyado con recursos por parte del acompañamiento social de la universidad de Pamplona se han fortalecido y conformado gracias a los trabajos de articulación que realiza el componente desarrollo de capacidades y generación de ingresos el pasado 8 de noviembre el acompañamiento social al resentamiento de gramalote festejó con el gramalotero cristian blanco sus 96 años de vida hijos nietos y bisnietos celebraron con una eucaristía en el barrio Prados Norte y una reunión a la que también asistieron amigos y paisanos este gramalotero recuerda las épocas en las que traía bestias desde Chiquinquirá para comercializarlas en gramalote la pesa que tuvo en la vereda Jacome y las corridas de caballo que tanto le apasionaban nos contó que a pesar de ser viudo el amor volvió a su vida y es hoy una nueva compañera quien lo acompaña en su vejez actualmente don Cristín vive en Prados Norte junto a sus familiares y recuerda a gramalote como un pueblo amañador me amañaba en gramalote la gente me quería yo vivía bien tranquilo a gramalote que lo vuelvan a hacer que gramalote es un pueblo bonito para vivir en sus charlas don Cristín dice tener un mensaje para el presidente Juan Manuel Santos el presidente ha sido muy bueno conmigo gracias a Dios que voy a decir al presidente que yo espero me ayuda de él y algunas cosas que me quede porque que más voy a hacer estoy rendido sin nada no tengo nada don Cristín celebró junto a sus hijos nietos y bisnietos en una buena parranda tan tradicionales como en Gramalote acompañamiento social en dígame gramalote les informamos las vacantes que se encuentran abiertas en la agencia pública de empleo del SENA guarnecedor de calzado con experiencia de seis meses ayudante fabricación de calzado con experiencia de seis meses troquelador de cuero calzado con experiencia de seis meses auxiliar admisión y facturas en salud técnico con experiencia de un año ayudante obrero en construcción técnico o auxiliar con experiencia de un año coordinador servicios generales tecnólogo con experiencia de un año oficial en mantenimiento general con experiencia de un año cocinero técnico con experiencia de un año mesero técnico con experiencia de un año auxiliar servicios generales aseo bachiller con experiencia de un año electromecánico técnico o tecnólogo con experiencia de un año digitador técnico tecnólogo con experiencia de un año estas y otras vacantes podrán ser consultadas en la agencia de empleo para poder acceder a una vacante los siguientes pasos son ingresar a la página www.sena.edu.co o www.empleate.gov.co para mayor información visite la calle segunda norte con avenida quinta esquina barrio pescadero cúcuta o marque a la línea 582 9990 amables oyentes hemos llegado al final de nuestra emisión número 61 pero les recordamos que tenemos una cita aquí la próxima semana a la misma hora antes de despedirnos quiero recordarles nuestros medios disponibles nuestras redes sociales es en twitter somos arroba nuevo gramalote en facebook estamos como dícame gramalote y nuestro canal en youtube es nuevo gramalote los invitamos también a que visiten nuestra página en internet www.nuevogramalote.org y por supuesto a sintonizar nuestro blog informativo de televisión todos los viernes a las 6 de la tarde por el canal los esperamos la próxima semana en dígame gramalote a la misma hora con 30 minutos de información sobre gramalote programa dirigido por el componente de comunicación e información pública y la alianza fondo adaptación universidad de pamplona porque el remanso de paz lo construimos entre todos amigos CC por Antarctica Films Argentina